Más vale Terminando de decir Ay mirá que te funciona de pastorita La pastorcita Te mando un servir Mirá lo que es la pastorcita Es hermosa Es divina Más vale Te la pido por bien Te lo pido por loca ¿Cómo te gusta molestarme? Adriana Bantana Buker C Cacho Rubio Carmen Chó Bardieri C.H. Chota Chespirito De 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 Diez Maradona F De F Ricardo F Monifazo G Guillote G Dame la G Dame la U Dame la I Dame la D Dame la O Gidosu 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 Es el mejor El mejor El mejor Gidosu Es el mejor Ya sabemos Yo en la canción digo Que es el mejor El mejor, el mejor Pero en realidad, la mejor soy yo ¿Sabes cómo me llamo? ¿Cómo? Soy la Barbie, la maestra del glamour Te lo enseño todo a vos Todo Es hermoso abecedario Soy la Barbie, empapada del glamour Te salpico todo a vos Lluvia dorada de famosos ¡Wow! Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? ¡Chime! ¡Ah, me vuelvo loca! ¡Chismes, chismes, chismes! Y tenemos una colección de chismes Que voy a tener que estar hasta las 2 de la tarde Hablando de todo esto Bueno, el sábado a la noche El sábado a la noche fue un sábado glorioso Porque Mirta Legrán hizo de nuevo su programa Y cada vez que hace un programa Mirta Va tomando más carrera, más carrera Y cada vez lo hace mejor El sábado tuvo como invitado a Elegante Y bueno, tenerlo a Elegante es preguntarle ¿Estás saliendo con Guandanara? ¿O no estás saliendo con Guandanara? Resulta que, bueno, le contesto con Evasiva Sí, nos estamos conociendo Le preguntaron, bueno, pero nos estamos conociendo Para tener un amorío O nos estamos conociendo de amigos Nos estamos conociendo Es muy joven 22 años a 30 y pico, 40 Debe tener Wanda aproximadamente Un poquito más El tema es que, bueno Elegante contestó eso Igualmente nos llama mucho la atención Porque Elegante están dando En la camioneta de Guandanara O sea, se intercambió ¿Se la compró? Y entonces él Están dando en la camioneta de ella Y a su vez Ella está dando vueltas ¿Pero por qué? Porque ella necesita Que el otro sufra Mientras tanto el otro se manda Foto de culo Foto de un OnlyFant Falta muestra Muestra culo Muestra entrepierna Está como loco Con volver a conquistarla Está como Quiere volver Te espero Se mete en los vivos de ella Es un pesado Un pesado Y ella es muy pícara Y ella es muy pícara Lo que se dice también Es que Guandanara Estaría tratando de Quererle manejar La carrera A Elegante A Elegante No, no te metas Elegante No Por favor Salí de ahí Maravilla Ya bastante quilombos Tiene Elegante Con su ex Tamara Baez Que no le permitía Ver la nena Él en un momento Se puso muy mal Lloró Y de todo Le mandó ayer Por unos amigos Este Un monto De 500 mil pesos Para que le dejara Ver a la nena La familia Los padres De Tamara Baez No recibieron la plata Porque Iban a pensar Claro Me das la plata Te dejo ver la nena Al final Llegaron a un acuerdo Elegante está viendo A su hija Jamaica 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 Que ahora vamos a eso Tres veces por semana De 12 a 6 de la tarde Por eso llegó ayer tarde A la grabación de Tinelli Esperaron una hora y media Tinelli lo esperó A Elegante Para hacer la grabación De Canta conmigo ahora No, no, no Muy amigos Hasta ayer En un programa de televisión En LAN Se llegaron a preguntar ¿Son pareja Tinelli y Elegante? Chicos, por favor Los iban Los iban Chicos, ¿por qué? Hasta pusieron al notero Esperándolo a Tinelli Para preguntarle Esta pregunta ¿Es verdad que te sacaron Un elegante de la cola? Basta, tarado Por favor Todo esto Todo eso Pero por fin Pudo ver a su hija Y puede verla Fin de semana Por medio Y lo de la plata Tiene que llegar a un arreglo Con la justicia A ver cuánta plata Le tendría que Transferir A su A Tamara Baez Y a su hija Por otro lado La que se mandó Un moco tremendo En el medio del almuerzo Fue cuando Pero no Lo hizo pensar Lo hizo sin pensar Mirta Cuando le pregunta El nombre de la nena Le dice Jamaica Mirta Ay nene Por favor Le dijo Pobrecita Le quedó Le quedó andando La cabeza Le quedó andando La cabeza Elegante Y elegante Como no se cayó Nada De nada Le dijo esto Si por supuesto Vamos a decir Que tu hijita Se llama Jamaica No Si si Me cayó mal Desde el principio Usted Porque me dijo Me preguntó El nombre de mi hija Y le dije Se lo dije Y me dijo Pobrecita Pobrecita Antes me caía mejor No Te lo dije Con cariño Esa chiste No me gusta ¿Por qué Lo no me pusieron Jamaica Oigo un nombre Que me gustó Y me lo permitió Pero viste Que hace años No permitían Poner nombres Así No 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 permitían Pero bueno Decíselos fuera Que no me gustó nada Antes la quería No la quiero Ah le puso Jamaica La verdad que es raro Pero bueno Le gustó Jamaica Jamaica se llamara Le van a llamar Jami Jamie O después A la nena Pero como te vas a reír En la cara Del nombre De la hija De alguien Igualmente Igualmente Cuando pasaba todo esto La madre de elegante Que estaba detrás De la cámara Le decía Calma nene Calma nene Como que Calma nada Calma no Pero la madre es como que Claro A mi me gusta el elegante Que se planta Se planta Y la madre Bella bellísima La mujer Es como una Es como si hubiera vuelto Vivir Liliana Caldini Divina Divina Estaba ahí Como diciéndole Nene Pará Frená 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 Es Mirta Es Mirta Pero bueno También en la mesa Hubo una reconciliación La verdad que tanto se esperaba Porque salió el término Mala malísima Cuando se lo dijo a Mirta Le ganan a Marina Calabro Que fue por tan Después de mucho tiempo Porque en un móvil de intrusos Marina Calabro dijo La verdad que me gustaría Volverme a arreglar Con Mirta Le ganan Porque siempre fueron familia Las coca Calabro Con Calabro Comían todas las noches Con los Los tiner En una época Era como casi una sobrina Marina Calabro Pero cuando se empezó a dedicar Al espectáculo Cuando le tocó La trató En un momento Ahí vino todo Como que compró Un Martín Fierro Dijo de Mirta Le ganan Marina Calabro Igualmente sigue sosteniendo eso Y entonces En un momento dijo Bueno La verdad que me gustaría Reconciliarme con Mirta Justo estaba escuchando El programa Intrusos Y la invitó A Marina Calabro Y la verdad que se dijeron Muchas palabras divinas De la vida Y dijeron esto No sabe por qué Estoy muy feliz Es un reencuentro Después de muchos años ¿Cuántos años Hace que no estabas conmigo? Y la última vez Si no me equivoco Fue en 2017 Pero ya veníamos De alguna distancia Y fue una Cinco años Una vida mía Sí Una reconciliación Ahí a medias Y estoy recontra contenta Y tus palabras Que dijiste el otro día Me emocionaron muchísimo Muchas gracias Marina ¿Dormiste anoche? No Además Todo el mundo Te llena la cabeza ¿Viste? Yo tengo mi cofradía De periodistas del espectáculo Con Adrián Payares Rodrigo Luzi Marcela Tauro Ángel Debrito Y todos me decían Sabes que Mirta Mirta te va a pasar El tal ¿Vas preparar? No Te soy sincera No me acuerdo Algo de Martín Fierro Me parece Yo sabía que era eso El otro día Teníamos diferencias Tuvimos diferencias Como una década No nos hablamos Durante más de cinco años Sí Hoy es un reencuentro Un reencuentro Por favor Que teje ¿Qué pasó? Que teje La semana pasada Se vio un clima tremendo En intrusos ¿Por qué? Porque como era de esperar Tardón recorrió Todos los portales Pero Flor de la V Tuvo que hablar De todo esto Resulta que en un momento Se estaban encimando Todos los panelistas Todos los panelistas Tauro, Duré, Gallardo Todos hablan Y Flor de la V Permiso 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 Hasta que explotó Flor de la V Y dijo esto La matamos Por lo mismo Que está haciendo Wanda hoy Está hablando de Wanda Por lo que Tamara Está usando las mismas Estrategias y herramientas Que Wanda No solo le dijo Arruinaste una familia Chicos Después continuamos Sí Ya lo dije tres veces Perdón Tengo que hacer el ping pong ¿Ok? ¿Con quién empezamos? Conmigo Conmigo Con la policía Lo grabás Como a ella le gusta estar Pero tampoco es una situación agradable Estás diciendo Que vos tenés que estar en el hogar Lo primero Te voy a decir un juez Bueno, pero en algún momento Tenés una vida Si, no tenés que abandonar En algún hogar no puede entrar cualquiera Bueno, estamos hablando De cosas que son raras No estamos hablando de situaciones Porque es raro también Están hablando de una vivienda Que no había nadie Es una casa Es que yo había dicho Me fui a la casa de mi mamá A visitarla también Bueno, pero a ver Es una casa Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Por favor Que hay una conductora Y estoy hablando Sí, muy bien Eh, perdón Vamos a escuchar el Uy, parece que no estuviera ¿Eh? Parece que no estuviera Yo no es una cosa de locas Me encanta Escuchen una cosa Vamos a escuchar el audio Dicen que en el corte Ardió Troya Que la Tauro se puso como loca Casi se quiso ir Todos, todos, todos Esta vez era un quilombo Al otro día A las cinco de la mañana Lo llaman a Luis Ventura Luis Ventura Aproximate acá A las instalaciones de intrusos Que lo vas a conducir vos Porque parece que Flor No sé si avisó Si iba a ir o no iba a ir O algo por el estilo Entonces Ya estaba montado De traje Luis Ventura Para hacerse cargo Del programa de intrusos A la una de mediodía ¿Quién se aparece? ¿Quién? Flor de la B Montada Pero para que se queden todos mudos Porque se está alargando una ropa Flor de la B Que te deja seca Seca Y se apareció Y condujo el programa Y pidió disculpas La verdad que no le he hablado Con la producción Pero ayer Hubo un episodio Acá al aire Y por las dudas Quería aclarar algunas cosas En primer lugar Le quiero pedir disculpas A mi compañera Nancy Urié Y a mi compañera Marcela Tauro Porque en el fervor del vivo Yo tengo una cucaracha Que me dicen Estar por acá Y por allá Y quizás Uno tiene ciertos modos Que no maneje Ayer Y por eso La verdad que les quiero pedir disculpas A las dos Porque nada Nosotros tenemos Un programa Yo estuve mirando el programa ayer Un programa que sale del aire Y otro programa que sale por la cucaracha Entonces La verdad que estamos haciendo Un programón Un éxito tremendo Acá en Intrusos Que disfruto con cada uno de mis compañeros Y no quiero que eso se empañe Ni que haya Ni que se digan cosas Que no son ciertas Por eso quería aclarar No voy a fingir demencia Como si nada pasó Porque la verdad Que es un grupo hermoso Son puteadas De tránsito no De aire O sea que Chocas que tenemos Porque todos estamos así ¿No? Pero lo estamos Pero todo pasa también Porque nos está yendo brutal Y porque Sí, por eso Por eso Entonces era Lamentable que se embarrara Por eso Nada No, ahí está Gracias Vamos Que bueno Gracias Todo pasa Todo pasa Todo pasa Como nos gusta La Duré Y la Tauro Están contentas Pero por aquí se habían pillado Que no pude escuchar Porque Flor de la V Les paró el carro Chicas déjeme hablar Soy la conductora Dijo Era un gallinero Era un gallinero Pero está bien decir eso Ay pero imaginate Las panelistas con trayectorias Todos quieren ser conductores La conductora Es la señora Flor de la V Por favor Y pidió disculpas Y eso habla de su grandeza Al bajar al llano Y decirle Chicos Discúlpenme Por favor Y dio nota La China Suárez Por fin Que fue el domingo Amor Habló Habló Porque viste que la China No da mucha nota Que digamos Y bueno Habló de Habló de muchas cosas Habló de De cómo lo conoció A Roger King En una fiesta Se dio cuenta De que era muy Muy alto Contó eso Contó que Al principio No le dio bola Que pensó Que ella era una mala onda Y al final Se terminaron conociendo Y la verdad Que están Pero divinos De la vida Y le preguntaron Le preguntó Shea Mamón Le preguntó En un momento Sobre algo Que Shea Y muchas famosas Deben pensar Cuando creen Que corre en peligro Cuando ella aparece Uy Estoy con mi marido Viene la China Me lo va a sacar Me lo va a sacar Y piensa que les vienen A robar el marido ¿Quién piensa? Pero chicos Los maridos No son robados ¿Por qué no nos dejamos De joder? Que los maridos Son robados Nadie roba nada ¿Qué son objetos Los maridos? Ay no sé Me agarró de la poronga Y me llevó Gorda Me abrujo Viste cómo son Las Chinas Suárez Del mundo ¿No mi amor? Y vos no quisiste Pero cómo voy a querer Gorda Pero no te resistí Pero me resistí Me resistí Pero viste Soy un hombre El pito se me paró Pero esta es ella Es culpa de la China Sí ¿Qué más te pasó? Horrible Después se la tuve Que meter toda No ¿Y te sufrí? Claro que sufrí No me gustó Gorda No me dejes más ¿Cómo te voy a dejar? Qué mala Y con esa cara Tan linda Con un primer plano Que a 10 centímetros La cámara De la cara De ella Zarpada En belleza Contestó Esto Tenés cuidado Que viene la China Eso es una constante Y claro A mí no me lo dicen Reconozco Sí desde que soy más chica Por ahí Si estoy con En una cena Por ahí Y están mis amigas Con los novios Y eso Siempre traté como de Voy vestida Es que está mal Porque no es Pero claro Por eso te lo pregunto Pero sí No me gusta Hay lugares en los que No me gusta llamar la atención O no me gusta No podés mi amor Sos la más linda O a veces la gente Ve de afuera Una imagen mía Que no es Como de Come hombres Y de Y no es mi actitud La gente que me conoce En la vida real Sabe que soy más Como un chonguito Una especie De chonguito Pero Sí lo sé desde que te conozco Por eso Pero bueno Es la imagen También que Se lo coge a A Sheik Sí mamón Locura Y no puedo hacer nada con eso No porque es chonguito No lo podés ser Es chonguito No bueno Y tampoco quiero Qué sé yo Qué voy a hacer Qué voy a hacer Soy linda Me duele ser linda A la que le dolía ser linda Era a Karina Basoco A ella no le duele ser linda No Ahora perdón Si ustedes fueran Por dos segundos Por un día en la vida La China Suárez Yo me cogería todo lo que se me canta Desde la mañana hasta la noche Me voy cogiendo todos los que quiero Y robo marido también Pero no le robás el marido a nadie Los maridos no se roban Los maridos son Personas que eligen Dónde poner el pito O sea No se roban los maridos ¿Dónde estuviste todo el día? Cogiendo Porque mirá Soy la China Suárez Soy la China Suárez Mirá lo que soy Ay me duele ser linda Y me hice videos Hice videos de todo lo que me cogí Hice videos Hermosa la China Suárez Porque no puede más de linda No puede más de linda Bueno chicos La moralina de este país Nos va a matar algún día Yo no quisiera morir de eso Prefiero morir de cualquier otra cosa Además no voy a morir de eso De moralina estúpida Jamás ¿Y quién les traje para terminar este hermoso momento? Ay me encanta Ay a ella Jimena Varón La cobra Soy la cobra Que te cobra todo bebé